Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. También los invito a que se queden hasta el final de este video porque hay una entrevista muy interesante para todos ustedes. Está algo censurada, pero pues vale la pena escucharla. Vamos con la información del día de hoy. El expresidente colombiano Samper acusa a Almagro de legitimar un gobierno militar con Añez en Bolivia. El expresidente Ernesto Samper ha denunciado este jueves el papel de la Organización de Estados Americanos y su secretario general Luis Almagro desempeñaron en la crisis política 2019 en Bolivia y ha recalcado que debe asumir su responsabilidad por legitimar el gobierno militar de Gianni Añez. La OEA y el señor Almagro tienen que asumir la responsabilidad por lo que sucedió. Ha demandado Samper, quien cree que gracias a esa denuncia de un supuesto fraude se legitimó la presencia de un gobierno militar liberado por Añez, quien durante un año ejerció una represión absolutamente desconocida en Bolivia. Samper ha señalado que esa represión nunca vista en Bolivia desde hace muchos años provocó incluso que el expresidente Evo Morales, quien se había impuesto en las urnas, tuviera que exiliarse para salvar su vida. Esta es una parte sordida de la historia en Bolivia, que por el bien de la democracia boliviana, por el bien de todos los ciudadanos bolivianos, tienen que aclararse porque en ese año hubieron temas que tienen que ser investigados y juzgados, ha subrayado el expresidente colombiano. Samper ha remarcado que si se hubiera aceptado la continuidad de la democracia como estaba claramente establecida en las primeras elecciones presidenciales de ese año, no se hubiera producido aquella crisis política que para él está absolutamente claro que fue orquestada. En relación al Magro y el papel que jugó en este lamentable episodio de la historia reciente de Bolivia, Samper ha señalado que no se reduce solo aquella ocasión, pues el secretario general de la OEA ha intervenido en otros conflictos regionales, según ha contado en un diálogo para el diario boliviano. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. Noticias al día. Mira que en la época del 2019, el 19 de noviembre, hubo lo que es en Bolivia, en la ciudad del Alto, en el lugar de lo que es en Cata, de planta de YPFB, donde la mayoría de la gente hace sus protestas, en hallazgos, haciendo bloqueos, cuando un gobierno no les hace caso, ¿no? Pero en esa época había un gobierno que no ha sido legalmente elegido, ha entrado por un golpe de estado, en el cual la comunidad boliviana allá, la gente de allá, hizo una protesta mediante los bloqueos, en el cual los mismos policías y los mismos militares intervinieron ahí con la fuerza bruta que ellos han tenido, disparos. Solo ha sido mi persona, soy yo licenciado en enfermería, en el cual yo he estudiado cinco años allá en la Universidad Católica de Bolivia, y solo yo, mi persona de mí solo ha sido de ayudar, dar los primeros auxilios a los heridos, en el cual no había ni un médico, no había ni un personal de salud que puedan ayudar a los heridos cuando caían, ¿no? Parecieron aquellas en ese momento en el cual los militares dispararon a quemazopa, a la gente, eso es lo que protestaba, porque la gente escapaba y los del helicóptero dispararon. Y mi persona solo ha sido de dar los primeros auxilios, ayudar a esa gente, porque si yo no daba esos primeros auxilios, mucha gente más, y tenemos una cosa de 38 personas fallecidas, pero eso basamos entre Cochabamba, Santa Cruz y La Paz, ¿no? O sea que vos eras un testigo de todo eso que pasó, porque te tenías que ocupar de los... Pero además fuiste víctima, o sea, hubo también represión contra ti. Sí, después de todo esto, al día siguiente yo fui a pedir las ayudas, porque ya me ha metido, ya salió las imágenes que me montaron a mí, que era un falso policía, un falso militar y un falso médico, ya montaron las imágenes sobre mí, y al día siguiente fui a pedir ayuda a lo que es los derechos humanos, ¿no? Lo que tenemos en La Paz, en el cual jamás me puedo ayudar, ni lo que es, hablamos, tenemos instituciones allá que trabajan con los derechos humanos, nos pudieron ayudar, no hicieron nada por mí, y por esa razón lo que es la policía me comienza a sacar de mi trabajo. Yo fui a presentarme a mi trabajo, lo que es en la Caja Nacional allá, en el área quirófano, y ahí se presentan en total tres personas, lo que es un teniente, un capitán y un sargento, solo me llevan con instituciones, solo de ir a declarar. Pero no ha sido así, ¿no? Yo cuando ya llego a lo que es a la FED, que sea la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, es donde comienzan a... Comienzan a... Comienzan a... Realmente ha sido tan triste, solo me mostraban imágenes, que yo tenía que decir quién era ese dirigente, pero yo no los conozco, mira que les digo, hasta ahora no puedo conocer a esos dirigentes que ellos me mostraban, yo solo decía, no los conozco, pero me comenzaban a... Mira que me desfiguraron mi nariz, en el golpe, en ese momento que me dieron ahí un puñete, yo salgo, y así ellos se pararon en el golpe de mí, y así ellos no pararon, me seguían... Me golpeaban, yo no entendía la razón, solo los decían, no los conozco a los dirigentes. Ok, lo que surge es que vos cumpliste con tu deber de enfermero, por tus obligaciones profesionales, y a vos te quisieron, de forma bastarda, tratar de implicarte en una supuesta revuelta contra el gobierno, o contra el nuevo gobierno, y... Sí, por como lo digo, lo que me han acusado de mí es por... por sedición, instigación, en el cual, en el momento que yo estaba ayudando a los heridos, pido ayuda a nivel internacional, yo dije, que venga la Cruz Oja Internacional, a podernos ayudar, porque... porque no había en ese momento, ni una persona, ni la Cruz Oja de Bolivia, a ayudarlos, eso ha sido lo malo, y decir también allá que nos están... como pesos, la verdad que ha habido, aunque no hubiera... me iba a estar callado, pero ha habido muertos, en mis manos, personas con orificios de bala, y eso ha sido mi desesperación de mí, de poder hablar, pero para el gobierno golpista ha sido una mala intención, diciendo que yo he provocado esas cosas, pero me estoy... por esas razones. Es porque vos eras un testigo molesto, para el poder político que estaba ejerciendo la represión, y todo esto, tú lo contaste en el día de ayer, al Comité Contra la República, aquí en la ONU. Sí, lo comenté, hablé, porque tenía que saber el mundo de lo que pasó, y lo que me pasó también, no solo a mí, pasó a muchas personas allá, lo que me hicieron a mí, a otras personas iguales se hicieron, pero a mí me amasaron los pies, me amasaron los manos, estuve tres días así amasado mis manos, mis pies, en el cual en el tercer día, ellos me pasan una cociente, una corrupción eléctrica, a nivel de mi... para que yo siga hablando, pero yo no podía decir nada, porque no conocía a la gente, yo, está claro, muy bien, entonces, pasamos ahora a Nadezda Guevara Oropesa, que es, tú eres la abogada de él, pero además eres abogada de otros casos, nos puedes decir cómo está el procedimiento de la denuncia de esos casos en Bolivia, después vamos a llegar a la ONU. Bueno, muy buenos días a todo el mundo, gracias por este espacio en realidad, y para nosotros es, no solamente un día especial, sino también unos días donde podemos difundir al mundo, a todos los países, lo que ha sucedido en Bolivia, en el año 2019 y 2020, y que entre las que se sustituyeron en los conflictos, también hubieron víctimas de todo el mundo, y que fueron extendidos además al año 2020, ¿no? En ese sentido, nosotros hemos trabajado protocolos de Estambul, en una institución llamada CEPRE, del año entre mayo y octubre del 2021, donde evacúan estos resultados, ¿no? Estos resultados en función de las secuelas físicas y psicológicas que tienen todas estas personas. ¿Cuántos son las personas? Son 54 las personas denunciantes, y son 50 en estos momentos, las que ya se han constituido además, como mis patrocinados. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.